Probablemente una de las cosas más disruptivas que hay es la retrotecnología. Y sin duda, explorar el universo de retrotecnología que hay es lo más cyberpunk que puede existir y que existirá jamás. Entonces, recordad que vivimos en un mundo donde lo último y lo nuevo se abre paso continuamente y es el principal motor de las megaeconomías, de estos gigantes tecnológicos que están amasando fortunas. Y no solo de los gigantes tecnológicos, sino de otros operadores que están entrando con nuevos productos y con nuevos diseños y precios algo más bajos. Ayer estaba viendo un vídeo del Realme GT. Un teléfono tope de gama que en especificaciones le da sopas con ondas a muchos teléfonos abanderados. A muchos buques insignia que dicen en inglés. Hoy he recibido un documento fundacional. Se trata de un mensaje del amigo Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk. Una persona... O a lo mejor no es una persona. A lo mejor es una persona de un universo paralelo. Quizás por estas cosas de internet hay universos paralelos que se han puesto en contacto unos con otros. Y hay un universo paralelo, que es el universo paralelo 9, donde hay un tipo que se llama Converso 72, que es un tipo delirante, que crea contenido sin parar en vidas en red. Y hay otro universo, que es el universo 56, donde hay un señor que se llama Jonathan Mark, que es un arqueólogo de la retrotecnología, que también es un erudito en foros y páginas web antiguas o marginales. Y este señor se ha puesto en contacto con este señor, con Converso 72. Y ha empezado a escribir una serie de documentos. Y este Jonathan Mark, pues lleva produciendo documentos, uno detrás de otro, y lleva años comunicándose por Telegram con Converso, enviándole todas esas reflexiones, esos hallazgos, pero que Converso, cuando busca esas páginas web, no las encuentra. Porque en su universo no existen. Existen en otros universos. O algunas sí, algunas sí las encuentra. Porque son páginas muy antiguas, como las de este señor, un ruso, que con una PDA y algunos cables y baterías y teclados antiguos, se construyó su propio portátil. Jonathan Mark dispone de un iPhone 7 Plus, con 32 GB de almacenamiento. Dispone de algunos equipos, un ThinkPad T60 y un Dell D616. Estos equipos son equipos que él ha conseguido por poco dinero en el mercado de segunda mano en el país de Chile, el país hermano de Chile. Y es con estos dos documentos, antes Jonathan tenía un Note, pues con esos equipos con los que va produciendo todos esos textos, algunos los escribe en su iPhone, los dicta verbalmente, luego llega a casa y los amplía con el ThinkPad T60, con el Dell D610. Pero ocurre una cosa. Y es que Jonathan sabe que su Dell, su ThinkPad T60, tiene pantallas con retroiluminación CCFL, que usan una tecnología LED de tubos fluorescentes. Esta tecnología con la antigüedad va acabando su vida útil. ¿Y sabéis qué ocurre? Que al final, si quieres ver lo que pasa en ese equipo, vas a terminar necesitando conectar un monitor externo. Y algunos os preguntaréis, ¿y por qué el señor Jonathan Mark... ¿Por qué el señor Jonathan Mark utiliza esos equipos? Pues por una razón muy sencilla. Está enamorado del teclado de esos equipos. Está enamorado de la disposición de pantalla 4.2.3 de esos equipos. Esa relación de aspecto. Ideal para alguien que es un escritor. Pues bien, me ha llegado... Me ha llegado un documento escrito con ese Dell, sistema operativo Windows 7, procesador centrino. Yo tuve un procesador centrino. Y dos gigas de RAM. Me parece maravilloso. Me parece delicioso. Me parece espectacular. Me parece increíble. Aventurero. Esto es... Esto es la piratería. Esto es el espíritu ciberpunk. Y con ese equipo, el amigo Jonathan ha escrito un documento. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un documento de cinco páginas donde me detalla cuál es el uso que él hace de su iPhone 7 y cómo exprime esa tecnología y la ha integrado en su día a día. Un iPhone 7 Plus con 32 gigas de almacenamiento, amigos. Me parece... Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Y en este documento, que escribe utilizando... Bueno, y detalla cómo... Cómo utiliza... Cómo ha escrito este documento. Lo escribe con Mozilla Thunderbird. Utiliza como procesador de textos Mozilla Thunderbird. Y se va mandando correos electrónicos a sí mismo. Utiliza Telegram como su cloud, como su nube personal. Incluso como su lector de RSS. Y es un documento maravilloso. En Vidas en Red sabéis que yo tengo algo que llamo documentos fundacionales. Documentos fundacionales no es ni más ni menos que una serie de textos que muchos de ellos los ha escrito el señor Jonathan Mark. Otros son los famosos textos de JC Net. De ese señor que utiliza la Sony UX50 que para un puñado de locos como Jonathan, como Rafa, como el holandés Errante. Fijaos los amigos con los que me junto. Fijaos los personajes con los que me junto. Muy poca gente ha sido capaz de ver la belleza y digo bien, la belleza de esos textos. Algunos documentos fundacionales los he escrito yo. Como sin casa, pero con portátil y Vidas en Red en sí, Vidas en Red es en sí un documento, un gran documento, no es un documento fundacional, pero es un documento que recoge toda esta filosofía ciberpunk. Este texto y otros textos que ha escrito Jonathan Mark para mí tienen su valor es doble. Tiene un valor estético y un valor filosófico. El valor estético es la propia belleza del documento, la propia poesía que esta prosa irradia. La propia fuerza de esas ideas y de esa experiencia de usuario. Ideas que me resultan sumamente innovadoras. Por otra parte está el valor filosófico, que no es ni más ni menos que algo, unas prácticas que reflejan una ideología anti-marketing, anti-consumista, que reflejan un estilo de vida un estilo de vida que no es fácil, que implica ir contracorriente. Esto es muy importante. Es un estilo de vida completamente disruptivo. Un estilo de vida completamente solitario. Porque si tú hoy en día decides vivir como el poeta, vivir la retrotecnología, y hoy, me vais a permitir, hoy he recibido un otro mensaje de Telegram. Telegram es la red por excelencia de muchos de nosotros, del amigo Rafa. Pues el amigo Rafa me... Ayer escuchó ayer escuchó que yo hablaba de la Nexus 4, de la Nexus 7. Y ayer se compró en el mercado de segunda mano, creo que la compró, me ha dicho, por 20 euros una Nexus 7, que está impoluta y que funciona perfecta. Una tablet que es una joya. ¿Quién hoy en día en sus sanos cabales se compra una Nexus 7? Pues alguien que vive un tipo de vida ciberpunk de retrotecnología. Estoy seguro que muchos de los que estáis viendo este vídeo o oyendo el podcast penséis ¿qué sentido tiene todo esto? Si tú te preguntas ¿qué sentido tiene todo esto? esto no es para ti. Pero si tú escuchas esto y lees este documento que lo vais a poder leer en vidasenred.com y en las notas de este contenido y te parece maravilloso es que esto es para ti. Salud y respeto. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. y los medios